Alimentos cuyo nombre empieza por la letra N Alimentos en general Algo que se coma Naranja No es No es Nispero Todos saben Me arreglo quien Espera, pero posta ¿Con el de esquina? ¿Con el de esquina? ¿Con el de esquina? Palabras que riman Con muela Tu mi hija Candela Muela Escuela Abuela Manuela Muela Ciruela Quinella Me muero Me muero Dos puntos Dos puntos Nombra cosas vergonzosas que te pueden pasar en el instituto Bueno, en la escuela Cosas vergonzosas Dale Hacerte piso encima Cáerte por las escaleras Decirle mamá a la propia Quiere hacer un moco ¡Muy pedo! Tira que un pedo de arreglo. ¿Es verdad? No. Cosas del marzo. ¡Vamos! No soy el único. Auto high five. Cosas de forma curva. ¿Curva? ¿Qué es eso? Autopista. ¿Curva o también puede ser tipo, no sé, dice curva? Un caracol podría ser, ¿no? Una pelota. Claro, redonda. Un... Una rueda de un auto. Un arco inis. Una... ¿Curva o circular? No sé, es curva. Una calabaza. Un zapallo podría ser curvo, ¿no? Una calabaza también. Un trasero. Un trasero. Un trasero. Un trasero. Un trasero. Cuando tengas muy buenas curvas. Un trasero. Un trasero. Un trasero. Un trasero. Animales con cola. ¿Con qué? Empezamos Perro La artija Gato Tanguro Caballo ¿Es que es de perro? Ah, vale ¿Cómo se llama este? A ver muchachos El pájaro ¿Por qué es de perro? Se hace difícil Animales que son pequeños pero que dan miedo La artija Pero poné bomba La artija Una serpiente Una araña Una cucaracha Yo iba a decir cucaracha Un ratón Pero los insectos son animales Es un insecto Pero los insectos son animales Bueno, hay que hablar de la cucaracha entonces Bueno, una cosa que es como araña Eh... Se puede ayudar A vos le dan miedo a los cobayos A una vida le dan miedo a los pájaros Una rata No vale eso A mi le dan miedo muchas cosas No, dos tengo ¿Vos tenés dos? Tenía dos ahora tres Tres, yo tengo tres Ella tiene uno Vos tenés uno y uno Ingredientes que puede llegar a una hamburguesa Pepeño Pepeño Cebolla Carne Bacon Pollo Queso Soja Jamón Aceite Morrón Mostaza Mayonesa Quechup Lechuga Salsagol Tomate Alcaparas ¿Qué? ¿Qué sensuada? No Aquí, dale, aquí Papita todo Borroles Hey Ay no Fin de la partida Como castiga ¿Pareis yo? Tengo cuatro Bueno, mi prenda la escribió Melina Y yo tengo que hacerla en el balcón Porque la prenda es salir al balcón Y gritar Shumanji Shumanji